Hola mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? ¿Alguna vez has pasado por Tacoma y te has preguntado qué hay que hacer en esta ciudad? ¿O no sé qué hacer? Bueno, aquí tengo algunas ideas para ti de los lugares muy bonitos que encontré. Disfrútalos. Este es el Museo de Cristal y tuve que quedarme unos minutos a disfrutar y a admirar el arte increíble de cristal. Para admirar esta belleza no tienes que pagar. Puedes caminar afuera y disfrutarla con tu familia. Puedes comprar un boleto si gustas entrar. Yo hice el recorrido caminando, pero por supuesto que tú puedes manejar de un lado al otro. El siguiente es el Hotel Murano y probablemente vas a decir, hotel, ¿qué hay aquí? Pero es como un museo. Entras y admiras el arte de cristal que tienen. Es admirable. Es gratis. Es gratis. Te va a encantar. Continuamos en el centro de la ciudad. La arquitectura es muy bonita y encontramos más arte. Más arte. Este arte fue muy interesante de mirar. No sé qué es lo que es. Unos dijeron que es una gota de agua. ¿Tú qué piensas? Aquí encontramos una escalera de caracol y un agua muy serena donde puedes descansar un poco. El Fireman's Park o el Parque de los Bomberos. Nuevamente, arte. Este lugar, esta ciudad, es como un museo. El siguiente lugar que te recomiendo es el restaurante McManaman's. En este hermoso lugar, eres bienvenido a entrar y dar un recorrido y nuevamente mirar las diferentes y únicas artes que tienen. Y claro, disfrutar de una limonada bien helada. Si te gusta la arquitectura como a mí, vas a disfrutar de estos hermosos edificios que es solamente una escuela preparatoria pero te llevan a un tiempo pasado. El siguiente es el Parque Garfield donde puedes disfrutar un tiempo para descansar o tomar tu almuerzo. También disfrutar de una pequeña caminata en la naturaleza. Un camino solitario y bosque. Aquí entramos al pueblo viejo de Tacoma. Uno de mis lugares favoritos. Te voy a mostrar por qué. El parque en frente del agua. Un lugar muy relajante. Aquí puedes tomar el sol o escuchar el agua relajante. Una de las actividades son paddle boarding o kayaking. Tomar el sol o tomar una caminata y disfrutar del hermoso paisaje. ¡Suscríbete al canal! En esta área hay diferentes restaurantes donde puedes saborear comida muy fresca como mariscos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un lugar encantador con vista al mar, donde se pueden alquilar bicicletas para hacer un recorrido por el malecón, te lo recomiendo. Una vez aquí, recuerda visitar el mercado público. Muchísimas gracias por mirar este video y recuerda de explorar y descubrir siempre lugares nuevos. ¡Hasta pronto!